Así se puede observar el tablero de votación del Senado de la República en esta sesión relativa a la reforma constitucional que permita en un momento dado que la Guardia Nacional tenga cuatro años más realizando funciones de seguridad pública. El Grupo Parlamentario del PAN propuso una mención suspensiva para devolver a las comisiones esta discusión proponiendo que fuera un parlamento abierto, la participación de la sociedad civil, la participación de la academia, la participación de los senadores para determinar si participa o no la Guardia Nacional cuatro años más, contados a partir del 2024, en la cual cesarían sus funciones y no es aprobada. Aquí lo tiene el resultado de la votación de la misión suspensiva, si se desecha la discusión, en los segundo comisiones. ¿Algún senador por emitir su voto? Sigue abierto el sistema, senador Germán. Adelante, senadora Mayuli, está abierto el sistema todavía. Llevamos todos, 56 en contra de esa moción del PAN y 36 a favor, cero abstenciones. Esas atenciones hasta el momento se persisten, a ver que se termina al términos del tiempo. Aumentado a 58 en contra. Senadores, senadores, falta alguien para emitir su voto. No, no, no. 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 Aumentado. No. 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 Pues ustedes, los espectadores, la audiencia de nuestros medios de comunicación que estamos informando para el pueblo y para ustedes de qué es lo que sucede en el Senado en estos momentos cruciales en que se dice el sí o el no al aumentar cuatro años más a la participación de la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública. Así las cosas en el Senado de la República en estos momentos. Simplemente es una moción suspensiva, para que se vuelva comisión es el dictamen. Ya han votado 61 en contra y 38 a favor de la moción. Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 38 votos en pro, 61 en contra y cero abstenciones. No se admite a discusión, señor Presidente. Ya se resolvió la moción después.